La propuesta que les voy a presentar a continuación se titula Fortalecimiento y sinergia de las capacidades científicas y tecnológicas de la Alianza CIDEIM, Fundación Valle del Lili, Universidad de ICCI para atender problemáticas asociadas a agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en Cali y el departamento del Valle del Cauca. La alianza constituida es una garantía del buen aprovechamiento de nuestros recursos, la sinergia de más de 50 años de experiencia ejecutando proyectos de investigación biomédica y realizando transferencia de conocimientos del CIDEIM, junto con la excelencia en ofertas de servicios médicos de la Fundación Valle del Lili y la trayectoria académica e investigativa de la Universidad de ICCI, respaldan mi afirmación. Estamos convencidos que trabajando en alianza y reuniendo esfuerzos para la vida, lograremos un mejor presente y futuro para nuestro país. ¿Por qué la Fundación puede ser partícipe activo de esta iniciativa? Porque hay un mar de materiales, un flujo sin fin de material biológico objeto de estudio en los laboratorios diagnósticos de la Fundación, que se investigan parcialmente para contestar preguntas específicas que tienen que ver con lo que clínicamente se necesita. Sin embargo, ese material se investiga solo parcialmente y se descarta. Entonces hay una pérdida de esfuerzo y recursos. La Universidad de ICCI cuenta con más de 40 años de trayectoria en la educación superior. Dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud ofrecemos un programa de pregrado, 25 especializaciones médico-quirúrgicas y varios programas de educación continua. Estos programas presenciales cuentan con apoyo en la virtualidad, siendo mudo en el sistema de gestión de aprendizaje que más utilizamos. Adicionalmente, nuestra oficina ICCI virtual busca aportar a la investigación y desarrollo de nuevos modelos pedagógicos inductivos y formatos de educación, usando los medios virtuales y las TIC. La propuesta que aquí presentamos es el resultado de un esfuerzo concertado de la Alianza en el que nos proyectamos alcanzar cuatro objetivos específicos. El primero es incrementar la capacidad en el Valle del Cauca para diagnóstico de COVID-19, diagnóstico molecular de tuberculosis y de dengue. El segundo es instaurar una oferta de servicios y entrenamiento para los profesionales de salud de entes territoriales e instituciones prestadoras de servicios del Valle en tres aspectos fundamentales. Metodologías de laboratorio moleculares, investigación operativa y bioseguridad y preparación para emergencias. Para el desarrollo de nuevos programas de formación se brinda acompañamiento al diseño, a la formación de docentes y a la evaluación. Asimismo, nuestro Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria participa activamente en investigaciones sobre enfermedades transmisibles en alianza con entes territoriales y comunidades, lo que nos ha permitido desarrollar proyectos en eventos de interés en salud pública, como lo son la tuberculosis, la lepra, el dengue y leptospirosis, entre otros. Estamos comprometidos en entregarle a la región nuestros mejores productos académicos, científicos y de proyección social. El tercer objetivo es fortalecer nuestra capacidad para validar pruebas de diagnóstico rápido. Y finalmente, nuestro cuarto objetivo es establecer un sistema de buenas prácticas para la transferencia de información que permita asegurar la cadena de valor de muestras y especímenes en tiempo real para su uso en investigación, diagnóstico y validación de tecnologías. Las enfermedades emergentes y endémicas tienen la necesidad de ser estudiadas en los ámbitos de la práctica clínica, el diagnóstico y la capacidad de evaluar el desempeño de las tecnologías que se comercializan. Constituir un recurso como este da pie a oportunidad única porque nuestra población es minoritaria en términos de la representatividad que tenemos en las bases de datos, tanto de información como de material biológico. Entonces, tiene sentido para Colombia, para la región, aportar material e información de nuestra gente con el fin de que en esos estudios estemos representados y las soluciones que nos quieren aportar realmente funcionen. Finalmente, comprometidos con el trabajo en red, esperamos que como resultado de este programa de fortalecimiento interinstitucional, la gestión de conocimiento derivado de la alianza CIDEIM, Fundación Valle del Lili y CECI, sea un punto de encuentro para la transferencia de capacidades y conocimiento con los entes territoriales del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental y el Instituto Nacional de Salud, de forma que esta alianza sea un valor agregado tangible para el departamento del Valle y para la región. Muchas gracias. Gracias.